Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más al ciclo de charlas de capacitación del CEMIT 1. Les pedimos una disculpa por los pequeños inconvenientes técnicos que estamos teniendo unos problemitas con internet. Pero iniciamos en este momento, entonces voy a presentarle al doctor Andrés Ríez. Él obtuvo el grado doctoral en química industrial en la Universidad de Saarlande en Alemania. Posteriormente realizó varias pasantías postdoctorales en Brasil en instituciones como la Universidad Estadual Paulista, Julio de Mezquita Filho, Universidad Federal de Campina Grande, Universidad Federal de Pernambuco y la Universidad Federal de Paraíba. Desarrolló sus investigaciones en tres áreas distintas principales, ¿verdad? Materiales cerámicos ferroeléctricos con énfasis en la fabricación de películas delgadas, cristalización de polímeros con énfasis en polímeros biodegradables, actuadores basados en materiales inteligentes con énfasis en aleaciones con memoria de forma. Actualmente forma parte del laboratorio de biotecnología del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas. Nos está acompañando gracias al programa de erradicación y repatriación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay, el CUNACY Paraguay, y su labor principal será incorporar la aplicación del campo eléctrico para estimular la germinación de semillas de soja, poroto y segmentos nodales de stevia rebaudiana. Entonces, muy bienvenido, doctora Andreas, y bueno, les dejo la charla a cargo de él, que la disfruten y que les sea de mucha utilidad. Gracias a todos por su interés. Entonces, Andrea, muchísimas gracias por tu introducción. Entonces, ¿podría iniciar la presentación? Vamos a ver si está funcionando. Creo que está funcionando. Entonces, se puede ver... Sí, se ve perfectamente. Se ve perfectamente la presentación. Ok, muy bien. Entonces, en la charla de hoy voy a explicar cómo utilizar la técnica de calorimetría exploratoria diferencial en el análisis de la cristalización de polímeros. Tal técnica permite la extracción de información importante que permite a los fabricantes de piezas de plásticos controlar su proceso y controlar la calidad final del polímero del producto que ellos venden. La motivación principalmente es aquella existe un método muy popular de fabricar piezas de plásticos y este método se llama moldeo por inyección. Está utilizado con polímeros termoplásticos. El método es un proceso descontinuo. Consiste en tres pasos principales. Se inyecta primeramente un polímero en estado fundido en un molde utilizando presión. Después, se exige un proceso de enfriamiento del molde con tasa controlada y en tal proceso el polímero se solidifica, se cristaliza y al final resulta un polímero que es semi-cristallino. Y en una determinada temperatura ya se podría abrir el molde y sacar la pieza de la cavidad. Entonces, no es necesario esperar hasta ligar en la temperatura ambiental. Y para el fabricante es importante garantir que su pieza sea cristalizada totalmente, idealmente totalmente cristalizada y él tiene que controlar la tasa de enfriamiento para atingir tal objetivo. Adicionalmente, él tiene la opción de agregar aditivos al polímero que permiten acelerar la cristalización. Bueno, pero antes de comenzar realmente a explicar el análisis, yo les quiero dar una imagen, una visión simplificada del proceso de la cristalización de un polímero. Asumimos que tenemos un polímero fundido, eso significa acá al lado izquierdo de mi tela, se nota, se ve nada, estamos en temperatura alta. Ahora iniciamos un polímero. Ahora iniciamos un proceso de enfriamiento y en un determinado rango de temperatura ocurre un proceso que se llama nucleación. Nucleación es decir que se forman embriones de cristales por un proceso estadístico, con mini cristales básicamente. Finalmente, con más reducción de la temperatura, los embriones crecen y se forma una fase cristalina. En esta fase, la cristalina tiene una apariencia circular, como se ve al lado derecho, y por eso los cristales de polímero se llaman esferulitos también, por su apariencia en 3D son esferas. Este proceso se puede verificar por microscopía óptica. Acá traje dos imágenes de un simple experimento, una pequeña muestra de polímero, fue dado en un soporte de vidrio, fue calentado hasta fundir y después se dejó enfriar la muestra. Se sacó dos fotos en tiempos distintos después del enfriamiento, después de 30 minutos y después de 120 minutos. Y se puede verificar que después de 30 minutos ya hay esferulitos, pero no mucho, ellos tienen apariencia muy circular y hay una fase amorfa. Siempre hay una fase amorfa, nunca es posible cristalizar el polímero completamente. Y se nota que en la imagen del lado derecho hay muchísimas más esferulitas. Básicamente, así las imágenes confirman el mecanismo de cristalización. Y el estado de cristalinizad influye mucho las propiedades del polímero. Y para la dureza, la flexibilidad, la transparencia y la densidad de un plástico existen algunas reglas generales de influencia. Es decir, un mayor grado cristalino del polímero conduce a una dureza mayor. El polímero resultante es menos flexible, es más difícil de doblar o deformar. Al respecto de transparencia, es decir que tal propiedad depende mucho del tamaño de los esferulitos. Cuando los esferulitos tienen tamaño suficiente, tienen que tener un tamaño alrededor del comprimiento de onda de luz, entonces cuando tienen eso, causan dispersión de luz, lo que dificulta fortemente la transparencia. Y la densidad cambia también durante la cristalización, porque el estado cristalino es siempre más compacto que el estado amorfo. Y por tal motivo, es muy importante que piezas de plástico fabricadas deben salir del fabricante en su estado cristalino final realmente, o sea cristalizado completamente idealmente. Ahora, en esta página voy a resumir cómo funciona el experimento práctico de calorimetría. Se ve acá, en el lado izquierdo, esquemáticamente, el dispositivo, lo que es hecho. Hay un pequeño horno con dos pequeños potes en los cuales se pueden poner muestras. El primer pote, al lado izquierdo, es para la muestra de referencia. Tal muestra generalmente es ninguna muestra. El pote es vacío, o podría ser gas nitrogénio, porque todo el horno es solo atmósfera de nitrogénio para evitar procesos de oxidación del polímero cuando calentamos la muestra. Y el segundo pote, al lado derecho, entonces esto sirve para poner la muestra finalmente. Y básicamente, el equipamiento hace un programa de temperatura y se mide la diferencia entre flujos de calor entrando en las dos muestras. Y eso en función de tiempo y temperatura, y de eso el equipamiento calcula el flujo de calor en la muestra de interés, que sea nuestro polímero. En el lado derecho, acá se ve una foto de un equipamiento del manufacturador de tales calorímetros, entonces se nota que es un equipamiento pequeño. Se puede poner en una mesa simplemente. Ahora tenemos que analizar exactamente lo que es hecho con la muestra en el calorímetro. El dispositivo realiza un programa predefinido de cambios de temperatura. Eso tiene que ser programado en el sistema, via computadora. Acá está dado una representación gráfica del cambio de la temperatura. Primero, eso se nota la línea roja en la figura. Esa es la temperatura en función del tiempo. Se nota la curva comienza en temperatura ambiental y en tiempo cero. Entonces, el primer paso es un calentamiento hasta más o menos 190 grados. Esa tasa de calentamiento es lineal, es 10 grados por minuto, eso es constante, es un valor típico. Otras tasas podrían ser programadas. Llegando en 190 grados, la temperatura queda constante por 3-4 minutos. Después, se inicia un proceso de enfriamiento hasta temperatura ambiental y eso se llega más o menos un poco antes de 40 minutos. Después, se calienta nuevamente hasta 190 grados. Y la curva negra es el flujo de calor que entra o sale de la muestra. Eso tiene un signo, podría ser negativo acá, el eje del lado izquierdo, ese es el flujo de calor, podría tener un valor negativo o positivo también. Eso implica cuando es endotérmico, cuando entra calor en la muestra, entonces el valor es negativo, al contrario, es positivo para procesos exotérmicos. Y ahora, tal curva del flujo de calor, esos son los datos importantes para los otros. En tal curva se puede identificar eventos térmicos. Tenemos cuatro eventos. El primero, es denominado acá, es nombrado por F1, es la primera fusión del polímero. Eso ocurre en 180, 190 y después hay el proceso de resfriamiento y comienza la cristalización a partir del fundido. Es nombrado C1, es el tal pico C1. Este pico es muy importante para nosotros. Legando en temperatura ambiental, nuevamente se calienta la muestra y ocurre un segundo pico en nombrado C2. Tal pico es una cristalización secundaria que ocurre cuando el polímero no tuvo suficientemente tiempo para cristalizar durante el enfriamiento. Entonces, es una cristalización a partir del estado amorfo. Sí, y más calienta, entonces llega la segunda fusión nuevamente. Esos son nuestros datos que el equipamiento fornece. Tenemos que considerar cómo exactamente vamos a obtener los datos. Primero, el equipamiento está conectado a una computadora, entonces se ve la curva tradicionalmente en la tela. Pero el equipamiento grava también todos los datos en un archivo, sea CSV o texto. Y tal archivo es muy importante para nosotros, esto el investigador tiene que utilizar para hacer sus análisis. Básicamente, el archivo tiene una preámbula en que se nota qué tipo de datos está escrito. Y después llegan columnas, columnas con números, simplemente. Acá, en nuestro ejemplo, la primera columna es el tiempo, después es la temperatura y el flujo de calor. La gran ventaja de tal archivo es que el investigador podría hacer su software propio para analizar los datos. Y eso es lo que normalmente tiene que ser hecho. Ahora, vamos a hablar de cómo tratamos los datos realmente. Entonces, primero miramos acá la imagen abajo, es lo que ya mostré anteriormente. Esos son todos los datos, básicamente. El investigador tiene que mirar eso, tiene que identificar los eventos térmicos del interés y tiene que notar en cuál rango de tiempo el evento ocurre. Para nosotros, como analizamos cristalización, es solamente interesante el evento C1 o C2. Y entonces, el investigador tiene que cortar tal evento, más o menos. O sea, tiene un pequeño script que analiza su archivo, que tiene que indicar el tiempo inicial y final de cada elemento. Y el script simplemente corta los datos. Acá hizo los gráficos de los picos de los eventos cortados. Ok, tenemos eso cortados, tenemos que mirar los datos cortados con mucho más exacto. Porque ahora es importante determinar un punto de inicio y un punto final exacto del evento y construir una línea base, una línea base. La línea base es básicamente una curva hipotética, como el flujo de calor se comporta en el caso que no haya una liberación de calor durante la cristalización. La línea base, la línea base que yo mostré acá, es la línea negra. Y la línea azul es el pico, es el flujo de calor. En el caso más simple, lo que se puede hacer es simplemente construir una línea recta entre los puntos inicio y el final del evento. Eso es adecuado hacer de tal manera cuando no hay un cambio significativo en la capacidad calorífica durante la cristalización. Acá, en C2, está en el límite ya. C1 es perfecto, la línea base. No hay cambios, es realmente perfecto. C2 se puede todavía, pero ya no es más tan optimal. Eso se nota. Bueno, perdón. Ahora, ¿por qué podemos hacer ahora con tales datos? El cálculo principal, el paso 3, es el cálculo de energía liberada o de la energía absorvida en el evento de cristalización. Básicamente, geométricamente, tal energía es el área entre la curva azul y la curva negra en el gráfico. J es simplemente la curva azul, J en función del tiempo es el flujo de calor medido por el equipamiento y J0, yo llamo así la línea base que fue construida. Entonces, tiene que calcularse el integral entre el tiempo del inicio, del comienzo y el tiempo final del evento sobre la diferencia absoluta en tales curvas. Y eso integrar numéricamente sobre el tiempo. Esta es nuestra energía liberada o absorbida, caso sea endotérmico, del evento. Para analizar el evento ahora por sí un poco mejor, se defina una cristalindad relativa del evento, que se abrevia X, la variable X. Se podría llamar cristalindad relativa o cristalindad fraccionaria también. La idea es que el X debería describir el progreso de la cristalización en cualquier momento del transcurso del evento. Entonces, para eso se defina una nueva variable, tiempo-evento. Eso es el T-evento acá apreviado. Es un momento en el transcurso de la cristalización. Y la idea básica es que el X, la cristalindad relativa, es proporcional a la energía cambiada en el intervalo entre cero, significa el inicio del evento, hasta el momento que consideramos, ¿no? En el que queremos saber el valor numérico de la cristalindad relativa. Sí, acá tenemos la, básicamente, se puede decir, al inicio, el tiempo-evento es cero y el X, la cristalindad negra relativa, es cero también, porque no hubo cristalización todavía, entonces se puede expresar el X también como cero por ciento. Al final del evento, entonces, el X es uno o cien por ciento si se prefiere utilizar un porcentaje. Básicamente, se calcula, el X es un integral parcial. Es un integral parcial entre cero y un momento en el transcurso del evento, dividido por el calor total liberado en la cristalización. Sí, eso no es todo todavía. Se puede ahora hacer un gráfico del X, de la cristalindad relativa, versus el tiempo o versus temperatura. Y tal curva lo hizo para ustedes acá una vez, tiene una forma tipo sigmoide, que se llama. Es importante destacar para el eje X de la figura que el tiempo y temperatura podrían ser intercambiados, porque nosotros utilizamos una tasa de enfriamiento constante. Entonces, tenemos un delta T, delta temperatura, dividido por delta tiempo constante, y eso permite intercambiar el eje X. Pero, por eso, no paramos. Ahora hay un último paso en el tratamiento de datos, y es el cálculo de una tasa de cristalización. Básicamente, esa tasa de cristalización es la derivada de la cristalindad relativa con respecto al tiempo. Eso tiene que ser calculado de forma numérica, porque nosotros no tenemos una ecuación, una expresión analítica para el cálculo. Nosotros tenemos únicamente una tabla con datos, y con tal datos numéricamente se integra y diferencia también. Lo importante es que tal tasa de cristalización no es constante durante el evento de la cristalización. Por eso, vamos a trazar tal tasa versus el X mismo, porque el X es el progreso del evento, entre 0 y 1. Y entonces, por eso, la tasa se explota y diseña el gráfico, la tasa versus X mismo. Así es más fácil de analizar. Bueno, acá ahora termina el tratamiento de datos. Esos son los pasos que el investigador tiene que hacer para la gran mayoría de problemas. Y ahora verificamos, es un ejemplo práctico, un ejemplo práctico aplicado. Yo traje acá el problema de la influencia de dióxido de titanio en la cristalización de un polímero que se llama PHP, que es polihidróxibutirado. Vamos a mirar los reagentes. Yo puse acá la estructura del monómero y se nota que es un ésta al final, cuando es polinizado es un poliésta y es por eso ser biodegradable. Tal polímero es de origen natural, es producido por bacterias, microorganismos. Por eso lastimosamente es un poco caro, pero se comercializa en Brasil, se puede comprar. Y para mejorar el proceso de cristalización, algunos investigadores tenían la idea de mezclar el polímero con dióxido de titanio. Porque el dióxido de titanio no es un producto tóxico, todo el mundo lo tiene en casa. Es el típico material blanco en crema dental. Tiene color blanco, tal color es transmitido al polímero cuando se mezcla. Y el dióxido de titanio absorbe la radiación UV. Entonces es ampliamente utilizado también en plásticos que son expuestos a la radiación solar para proteger el plástico. Tenemos que considerar primero la estabilidad térmica del polímero y también si tal estabilidad térmica continúa cuando se mezcla con dióxido de titanio. En la práctica, el proceso de fabricación de tales compuestos es simple. Se funda el polímero y mezcla en el estado fundido con un polvo muy fino de dióxido de titanio. Eso por un tiempo y listo está. Para verificar ahora la estabilidad, entonces hacemos el experimento de termogravimetría. Entonces calentamos una muestra de BHP puro y de compuestos con 1 y 10% de dióxido de titanio hasta una temperatura alta y veremos una desapariencia de la masa de la muestra cuando el polímero está degradando. Cuando está degradando se forman gases. Entonces la masa disminuye mucho. Se puede decir que hasta acá 260 grados tenemos estabilidad. Después comienzan las pérdidas de masa. Entonces es adecuado porque nosotros no procesamos en 200 grados. Generalmente en 180 o algo ya es suficiente. Ahora hacemos el experimento en el calorímetro y yo trajo acá tres curvas de tres compuestos de BHP con dióxido de titanio. Fueron utilizados una tasa de enfriamiento y calentamiento baja de 5 grados por minuto inicialmente. Tenemos tres muestras. El BHP puro con el BHP con 2% de dióxido de titanio y el compuesto con 10% de titanio. Todas las curvas acá, las tres imágenes son muy similares como se nota. Entonces hay una diferencia pequeña. Se nota que cuando el porcentaje de dióxido de titanio es mayor, el rango de la cristalización, del pico de cristalización a partir del fundido es menor. Primero se calienta, tenemos la primera fusión acá en 170, después se enfría y vemos acá la cristalización a partir del fundido. No hay un segundo pico de cristalización secundaria. Eso ya es muy bueno, porque eso es lo que queremos. Y sí, entonces, pero el rango, como el rango de temperatura es menor cuando hay mucho dióxido de titanio, entonces se puede ya especular que el dióxido de titanio facilita la cristalización. Ahora vamos a cambiar un parámetro, la tasa de enfriamiento o de calentamiento. Vamos a aumentar a 30 grados por minuto. Y las curvas son un poco diferentes. Yo trajo acá los mismos compuestos, pero la apariencia de las curvas es diferente. Tenemos nuevamente la fusión, primero. Después no hay un pico claro de cristalización a partir del fundido para el pHp puro o cuando hay 2% de dióxido de titanio. Únicamente cuando se puso 10%, entonces acá en el lado derecho, la figura, eso es todavía un pico de cristalización que se puede analizar. Adicionalmente, se nota cuando el polímero no cristalizó a partir del fundido, hay ahora un pico de cristalización secundaria. Y entonces acá el polímero cristaliza a partir del estado fundido porque no tenía tiempo antes. Bueno, esa es únicamente la primera idea. Entonces, el investigador tendría ahora que cortar los eventos hacia la integración. Entonces, eso yo no trago. Acá yo muestro ahora directamente las curvas sigmoides a partir del fundido únicamente, con la tasa de enfriamiento de 5 grados por minuto. Entonces, se puede ver que no existe una tendencia exactamente clara. Hay un poco de soproposición de los sigmoides. Por ejemplo, acá la curva verde y la curva rosa se soproposicionan un poco y allá la curva azul de 2% y verde de 1% también son un poco soproposicionados. Entonces, ni siempre se ve una tendencia clara de espaciamiento entre los sigmoides. Y por eso no vamos a hacer conclusiones únicamente a partir de los sigmoides. Entonces, es necesario continuar con el cálculo y realmente calcular la tasa de cristalización. Eso fue hecho por el método descrito, derivar básicamente los sigmoides. Y eso yo trajo el resultado para varios compuestos y el polímero puro. O sea, yo trajo acá para puro 1, 2, 4 y 10% de dióxido de titanio. Y se nota, acá todas las curvas tienen apariencia más o menos parabólica. Y ahora hay una tendencia muy clara. Se nota la tasa de cristalización siempre es menor para el polímero puro. Esa es la línea sólida, es la menor de todas, siempre abajo de todas. Y para el 10% de titanio, son los triángulos, acá la tasa es siempre la mayor. Y acá, intermediariamente, se puede notar una tendencia clara en los valores máximos de la tasa de cristalización. Entonces, se puede concluir a partir de eso, sólidamente, que el dióxido de titanio facilita la cristalización a partir del fundido. Para la cristalización secundaria, también trajo el resultado acá. Pero acá es diferente. El dióxido de titanio dificulta. Se nota que la tasa de cristalización secundaria para el polímero puro es siempre mayor que la tasa para los compuestos considerados acá. Entonces, se nota que es realmente necesario legar hasta el cálculo de la tasa de cristalización para legar una conclusión sólida. Acá es claramente que el dióxido de titanio dificulta la cristalización secundaria. Eso se puede imaginar con una reducción de la movilidad de las moléculas por las partículas del dióxido de titanio. Inicialmente, cuando cristalizamos a partir del fundido, el polvo del dióxido de titanio trae una área superficial que facilita la nucleación. Entonces, si tenemos más núcleos y embriones de cristales, es obvio que la cristalización es facilitada. Pero para el proceso de cristalización secundaria no hay un fundido. Entonces, tenemos una fase amorfa y si en tal fase hay partículas de una cerámica o de un óxido o algo, eso podría dificultar la movilidad y reducir la movilidad de las moléculas y así dificultar la cristalización. Ok, entonces aquí llegué al final ahora de mi presentación. Yo tengo que decir gracias por su atención y tengo que pedir disculpas por mis imperfecciones del español. Y al final el aviso legal tengo que poner caso, haga un error en la publicación, en la tal presentación es lo mío únicamente y no de conocido. Ok, entonces, si podría dar la palabra a Andrea, quizás se pueda hacer preguntas o alguna cosa. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Tuvimos algunos pequeños inconvenientes, algunos cortes de internet, pero bueno, había comentario en el chat de YouTube. No preguntas, sino comentarios sobre que la charla estuvo muy interesante. Muchas gracias por la charla. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta de las personas que están conectadas. Bueno, parece que no tenemos preguntas en este momento, pero bueno, quiero hacer unos anuncios. Antes que nada, agradecerle a nuestro ponente, ¿verdad? Y comentarle que el doctor está trabajando aquí en el CEMID, que aquí lo pueden encontrar si tienen algún interés en el trabajo que él ha realizado o en el que va a realizar. Pero ahí pueden contactarlo en este lugar. No sé si podríamos dejar también su correo electrónico disponible para nuestra página de internet, para que puedan hacerle cualquier tipo de consulta, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias. Nuestra charla va a estar disponible completa, sin cortes, en la brevedad posible en nuestro canal de YouTube e internet. Hay mucha gente que me está escribiendo por correo y me está enviando script de pantalla de su participación. Bueno, les agradecemos muchísimo su interés y los esperamos en nuestra Semana de la Ciencia. Muy brevemente, que va a estar disponible nuestra página de internet para inscripción en la semana que viene. Y ahí nuevamente vamos a poder escucharlo al doctor, pero ya con los temas que va a desarrollar en nuestro país. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos mañana en la charla de epistemología para las personas que están inscribiendo. Gracias. Sí, gracias también, sí. Hasta luego. Gracias.